cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá saludos también y agradecimientos por sus enseñanzas al profesor antonio josé áreas betancur la escalera al éxito para usted qué es el éxito usted cómo define el éxito el éxito es ser feliz ser feliz esto me lo dijo jean clove sudo el presidente de aviatur el éxito es ser feliz ser feliz tratando de hacer el menor daño posible alrededor de uno mismo y si uno logra además que los demás sean felices en su entorno entonces eso es éxito y cómo es uno feliz le pregunté aceptándose como es durmiendo bien hay que mirarse al espejo por la mañana y estar satisfecho con uno mismo hay que procurar también hacer felices a los demás y sentirse bien uno mismo eso en mi opinión es ser feliz esto me lo dijo jean clove sudo oígame hay unos consejos muy importantes que publica nora bar en el diario la nación de argentina consejos para reducir el riesgo de demencia usted dice pero a mí que me va a dar demencia si yo estoy muy joven sí pero dele los consejos al abuelo los consejos a la abuela y además acuérdese que todos vamos para viejos y a propósito de dormir bien uno duerme también bien por ejemplo se puede dormir a las 3 de la mañana o a las 4 pero puede dormir hasta las 9 o hay personas que necesitan menos sueño que otras hay personas que con 4 horas quedan completamente descansadas es muy relativo no hay personas que son completamente noctámbulas entonces yo por ejemplo trabajo mucho mejor de noche yo yo prefiero trasnochar que más de lugar ambas cosas las hago pero a mí sí yo sí prefiero trasnochar consejos para reducir el riesgo de demencia el control de la hipertensión la actividad física y el ocio podrían tener efectos protectores el ejercicio regular es factor protector brinda beneficios cardiovasculares y más oxígeno a las neuronas además de reducir elementos tóxicos en el cerebro oígame el ejercicio reduce elementos tóxicos en el cerebro como es de bueno el ejercicio el otro día me pegué una caminada como de hora y media o dos horas y al otro día me sentí tan descansadora porque a mí lo que me gusta es caminar más allá de las vivencias de innumerables familias con integrantes en edades avanzadas las demencias en la vejez pusieron en estado de alerta los sistemas sanitarios con casi 50 millones de casos en el mundo se estima que esta cifra se duplicará en 20 años dentro de 20 años va a haber 100 millones de personas con demencia sin embargo no todas son malas noticias estudios en distintos países arrojan menos casos de los que se preveía el año pasado un trabajo publicado por hama neurology y firmado por el neurólogo argentino luciano esposato de la universidad en western ontario mostró que entre el 2002 y el 2013 hubo en ese estado un descenso del 32% en los casos de accidentes cerebrovascular acb y del 7% de los de demencia los científicos lo atribuyen al control de factores de riesgo hipertensión hipercolesterolemia diabetes y tabaquismo oiga cuidado con el tabaco por favor johannes es suder geronto psiquiatra de la universidad de heidelberg constató algo similar en una investigación en esa ciudad alemana hace 22 años iniciamos un estudio en dos cortes una incluyó a nacidos entre 1930 y 1932 y la otra a nacidos entre 1950 y 1952 son mil personas que al principio tenían alrededor de 40 y 60 años y ahora tienen entre 60 y 80 si comparamos a los más jóvenes con cómo encontramos a los más viejos hace dos décadas se ve que están mucho mejor de lo que estaban los mayores a esa edad descubrimos además que el momento en el que las personas empiezan a notar síntomas de demencia se está retrasando podemos prevenir las demencias de la edad avanzada pregunta agustín ibáñez director del instituto de neurociencia cognitiva y translacional y contesta lamentablemente los factores que más influencia tienen en el desarrollo de la demencia son la edad los antecedentes familiares y la herencia que no pueden ser cambiados pero como ahora no existe una cura la reducción del riesgo en la principal estrategia terapéutica los trabajos que sustentan la esperanza de los especialistas son estudios epidemiológicos y observacionales de modo que no se aplican a una persona en particular ni implican causalidad sin embargo coinciden en que varios factores serían protectores y otros aumentarían el riesgo una investigación publicada en el 2014 en the lancet neurology sugirió que un tercio de los casos de alzheimer podrían prevenirse con cambios como controlar la hipertensión la diabetes y la obesidad en la mediana edad mantenerse activo no fumar y educarse oiga yo no conozco un médico que diga que fumar es bueno no lo conozco ahora si usted está fumando trate de dejar de hacerlo trate de dejar de hacerlo eso no va a ser fácil pero busque opciones los datos más importantes parecen ser los vinculados con la salud cardiovascular plantea un estudio publicado por hipertensión en el que postularon que sólo el control de la presión arterial podría disminuir un 25% los casos de demencia estos cuadros pueden dividirse en tres grupos explica el doctor esposato degenerativas alzheimer demencia asociada con el parkinson y frontotemporal vasculares que son excepcionales y mixtas degenerativas con un componente vascular las más frecuentes el 80% de las degenerativas tienen un componente vascular definido como la coexistencia de infartos cerebrales silenciosos o que se expresaron como un accidente cerebrovascular cuando ambos coexisten el que marca el destino funcional del cerebro es por lejos el degenerativo atrofia depósito de placas beta amiloides y de proteína tau mientras que lo vascular lo hace más evidente sobre esto actúa el control de los factores de riesgo como prevenir el alzheimer es el interés principal de las investigaciones del doctor schoeder oiga mil gracias a este científico que está trabajando en cómo prevenimos el alzheimer el científico atribuye las diferencias favorables que encontró entre los dos grupos de personas enroladas en un estudio en primer lugar a la educación que en dos décadas aumentó del 12 al 14,3 años en su país en la corte más edad también mostró que la actividad física reducción de la diabetes y ocio disfrutar de familiares ir al teatro tocar un instrumento bailar tienen también efectos positivos en cuanto a las estrategias médicas incluye el control de la hipertensión y un mayor uso de estatinas para bajar los niveles de colesterol l d l hay estudios que indican que no sólo bajan el colesterol malo sino que protegen el cerebro dice las evidencias el doctor esposato diciente el beneficio real todavía es muy dudoso aclara según una revisión de la colaboración cochacarme la voz autorizada a la hora de analizar los datos las estatinas administradas a personas de más de 65 años no previene la demencia y con respecto a otras conductas como preservar el sueño afirma que hay que tomarlos con cautela porque la evidencia es indirecta y no muy sólida por ejemplo sabemos que durmiendo más tiempo se acumula menos amiloide en el cerebro también hay datos que indican que quienes duermen menos tienen más riesgo de demencia el problema es que no hay un estudio que haya comparado prospectivamente lo que pasa con las personas que duermen ocho horas versus las que duermen cuatro en términos de riesgo de padecer demencia en el futuro de hecho dormir mal podría ser un indicio de que algo anda mal en la regulación cerebral del sueño y eso sería una manifestación temprana de la demencia más que una causa según el especialista la relación entre educación y riesgo es compleja un nivel de educación más alto no protege estructuralmente al cerebro lo que hace es que entre dos personas con cerebros que presentan exactamente el mismo nivel de generación el que tiene mejor nivel de educación funcionará mejor su braya tiene más herramientas cognitivas para desenvolverse frente a los desafíos este fenómeno hace que en personas con menor educación la demencia se note a edades más tempranas a pesar de que en ambos grupos el grado de deterioro estructural del cerebro sea igual de todos modos acepta esposato prevenir los factores de riesgo lo único que tenemos a mano por ahora hay que prevenir los factores de riesgo ojalá que más adelante les podamos dar algunos de estos factores de riesgo pero por ejemplo hay una gran preocupación la preocupación de perder el trabajo el dane cada vez dice que hay más desempleo pero los pensamientos de nada valen sin la acción hay que actuar y frente a los problemas hay que enfocarse en las soluciones lo que uno escucha en los informes del dan es que el desempleo crece mes a mes y esto es preocupante pero una forma de prepararse es ir pensando en un emprendimiento en independizarse en sacar adelante sus propios negocios eso sí despacio y con mucho cuidado yo siempre he dicho que una de las grandes lecciones en esta área la dio mi querido tarzán quien nunca se soltaba de un vejuco si no estaba agarrado del otro y siempre vamos a estar suministrando ayuda material y consejo para quienes se comunican con nosotros usted que está trabajando actualmente que actividad conoce y domina bien perfectamente que actividad usted podría ir montando que negocio poco a poco mientras continúe su trabajo hasta cuando sea independiente o si no tiene un trabajo que sabe hacer en que trabajo en que tiene experiencia que sabe hacer con gran habilidad usted que puede enseñar en que puede asesorar cuéntemelo usted está trabajando en una empresa mediana o muy pequeña la pregunta es si usted tuviera una oficina quien le ayudara a vender y administrar escritorio un computador lo básico usted intentaría formar su propia pequeña empresa usted iría despegando su propia empresa que ya conoce perfectamente con su actual trabajo si pudiera hacerlo una persona que se quiere independizar se puede aliar con otra pero que trabaje y sea honesta me cuenta en qué está a qué está dedicado y de qué sabe mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá y en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán japan 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 j